...de la columna Teófilo Forero. Facundo dio su vida, entregó sus mejores años en la lucha revolucionaria, en la lucha por el poder en Colombia. Después vino la Argentina porque él pensaba que el acuerdo de paz era una conciliación, una claudicación, pero era parte de la JEP, de la Jurisdicción Especial para la Paz, y eso le permitió volver a la Argentina. Y nosotros, que tenemos una revista digital, revista Centenario, lo mandamos a cubrir la situación boliviana, y en Bolivia cayó preso, estuvo meses preso en la cárcel de Chonchocoro, a 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar, y estuvo en coma inducido, con problemas renales, perdió un ojo porque le metieron un esquirla de escopeta en la cabeza, tenía en la base del cráneo balas y perdigones. Entonces estuvo ahí enfrentando a la dictadura boliviana, cubriendo como fotos reporteros de la revista Centenario. Me hace acordar, Facundo, aquello que decía Regis Debrai, estuve con los esclavos y fui derrotado, estuve con los indios y fui derrotado, estuve con los trabajadores y fui derrotado. Esa es mi victoria, porque Facundo tenía una dimensión ética de la política, que era estar al lado de los humillados y de los postergados. Y si el capitalismo no hubiera estado solo ensoberdecido, y la sociedad hubiera vuelto para atrás al feudalismo, estoy seguro que Facundo hubiera estado con los siervos de la gleba, y nunca con los señores feudales. Y si hubiera vuelto al esclavismo, hubiera estado con el partajo y no con los césares romanos. Estos políticos de pacotilla no le alcanzan ni a una uña la coherencia y a la consistencia de Facundo Molares, de un militante del calibre, de la capacidad política, de la capacidad organizativa y de la capacidad de entrega. Facundo era un revolucionario, nunca perdió el horizonte de la revolución y el socialismo, nunca se entregó y nunca claudicó. Y eso es lo que vamos a llevar como su ejemplo. Cuando la estrella que sembró iluminará más temprano que tarde un tiempo de victoria, cuando pase el tiempo y se aquilate la virtud revolucionaria de Facundo, veremos que combate una guerra de cuatro dimensiones, por agua, por tierra, por aire y por la virtualidad, porque ahí jugaron un gran rol los satélites en la guerra colombiana. Facundo alcanzará un lugar en la historia de los revolucionarios argentinos que hoy todavía no se amerita. Ha sido una gran pérdida. Podríamos decir, como decía Fidel en la velada de despedida al Che, si nosotros quisiéramos saber cómo son las nuevas generaciones de revolucionarios y de militantes, decimos con toda la convicción, queremos que sea como Facundo, como el comandante Camilo, si nosotros queremos un ejemplo de revolucionario y cómo educar a nuestros hijos, lo decimos sin una mancha en su actitud, con una coherencia absoluta, queremos que sean como Facundo, como el comandante Camilo. Más de una mano en lo oscuro me conforta y más de un paso siento marchar conmigo, pero si no tuviera no me importa, yo sé que hay muertos que alumbran los caminos. ¡Viva Facundo Molares! ¡Honor y gloria, un revolucionario! ¡Viva la revolución! ¡Viva el socialismo! ¡Viva! ¡Facundo Molares! ¡Presente! ¡Facundo Molares! ¡Presente! ¡Facundo Molares! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Venceremos justicia por Facundo! ¡La renta la tiene que pagar! ¡Che, la renta! ¡Che, la renta! ¡Jace, la gente es시죠! ¡Facundo Molares! ¡Viva! ¡Ahora! ¡Gracias por ver el video!